El mundo tal y como lo conocemos hoy no existiría sin lucha. Nuestra civilización está bajo el ataque constante de fuerzas que antaño hubiéramos llamado poderes del infierno. En verdad esas fuerzas son mucho más antiguas que el cristianismo, más antiguas que el rastro dejado en nuestras almas por cualquier religión. Es la encarnación del mal. Y ha estado luchando por destruir nuestras más altas aspiraciones, nuestra fe en el amor y en la luz desde el inicio de nuestra existencia. Pero no nos atrevemos a llamar a esto el mal. Hacerlo sería admitir su presencia en nuestro mundo, reconocer que sus siervos pisan las mismas calles que nosotros y que sus señores supremos, depravados, corruptos, hambrientos de nuestros cuerpos y de nuestra destrucción, se esconden en tierra de nadie, esperando el día del exterminio de la humanidad. Solo un poder nos separa de la muerte universal. Los guerreros magos que han dedicado sus vidas a protegernos. La mayoría de nosotros nunca conocerá sus nombres, ni los campos de batalla en los que se libran sus guerras secretas, ni honrará sus muertes. Sin embargo, ellos siempre están con nosotros, armados, vigilantes y dispuestos a morir para que exista un mañana. Jerico. Se les conoce como Jerico. Conocen perfectamente al enemigo y saben de lo que es capaz. También saben que antes de que nuestra especie desaparezca, el enemigo nos torturará hasta llegar a enloquecer y nos devorará vivos. Y harán todo lo que esté en sus manos para protegernos de tales atrocidades. Si el mundo sigue existiendo mañana, ya sabes por qué. Jerico. Una antigua ciudad surgió de las arenas del tiempo, llevando en su interior la semilla del mar. Roblins, Church y Cole, proteger la entrada. El resto a venir conmigo. ¿Aún sigues captando la señal de la patrulla de reconocimiento de la Guardia Suiza? Sí, pero no lo entiendo. Me estoy acercando, pero hay muchas interferencias. Eso no es buena señal. ¡Esperad! ¡Ah! ¡Qué demonios! El equipo suizo. O lo que queda. ¡Ve! ¡Eh! ¡Aquí hay algo! ¡Mierda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos a las partes! Ha vuelto a ocurrir. ¿Dónde estamos? Es el origen de todo. Esto no es real. Tan real como tu alma. Ayúdame. Son las tres de la madrugada. ¿También lo has notado? ¿Cuándo? ¡Oh, mierda! Bien, nos vemos en el aeródromo. Nos llaman el Comando Jerico, el brazo armado y ultra secreto del cuerpo eclesiástico del ejército de Estados Unidos. Si hubiera algún escándalo, el gobierno negaría nuestra existencia. Somos especialistas en las artes arcanas. El ejército llama a lo que hacemos operaciones de guerra oculta. Pero eso no es más que un eufemismo de brujos con armas. Hubo un tiempo en que la iglesia habría quemado en la hoguera a gente como nosotros por herejes y monstruos. En cambio, ahora luchamos en sus guerras. El paisaje no es que sea gran cosa. Pero ahí abajo, en alguna parte, está la causa de 4.000 años de guerras. Nombre a un conquistador cualquiera, Napoleón, Kublai Khan... Todos combatieron y sangraron por Alcali. Puede que sea la ciudad más antigua de la historia, pero también es la zona cero de la operación Vigilia. Lo demás lo sabrás cuando toque. Y por ahora, no toca. Vigilia fue mi primera misión en el cuerpo. ¿Reconoces a ese tío tan sonriente que tengo al lado? Arnold Leach. Ejecuciones rituales en Baltimore, ataques químicos en Sydney y lo de aquellos pobres niños londinenses. Tú lo has dicho. En fin, que hace casi 20 años que Leach y su hermandad del éxtasis oscuro intentan entrar en Alcali. Y por lo visto, hace un par de días, se hartaron de los buenos modales. ¿De dónde las has sacado? En Alcali sacaron unas imágenes psicográficas por satélite antes de que Leach lo cortara. De acuerdo. Haremos lo que hicimos en la brecha de Glamis hace unos años. Cole buscará anomalías temporales y... No. Esto no es lo mismo. Ni siquiera se parece. Hazme caso. El equipo jamás se ha enfrentado a nada igual. ¿Cuál es el plan? Nos infiltramos en las excavaciones y neutralizamos a Leach y sus secuaces antes de que abran la brecha. Un tal coronel Akrin de la Guardia Suiza cubrirá el perímetro y nos pondrá al tanto cuando lleguemos a nuestro destino. Despierta, Frank. ¿Hemos llegado? Dios, cómo odio el puto desierto. ¿Piensa que estás en la playa? ¿Qué coño es eso? Ha vuelto a ocurrir. Es el origen de todo. Ayúdame. Sujetaos. Será un viaje movidito. Sí, capitán. No se detecta ninguna tormenta de arena en la zona. No se trata de ningún fenómeno natural. Si nos acercamos más, el viento nos partirá por la mitad. Saltaremos desde aquí. ¡Buen vuelo! Nos vemos en la zona de asalto. ¿Esperáis una invitación formal, Jericho? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! La transformación de la secta religiosa de la hermandad del éxtasis oscuro. Aún así, los defensores lograron enviar una última transmisión. ¡Están atacando al centro de Alcalí! ¡Necesitamos recuerdos lo antes posible! ¡Deprisa! ¡No podremos resistir mucho más! Poco después de recibir este mensaje, la tormenta de arena sepultó el centro y se cortaron todas las comunicaciones. Según creemos, la tormenta resulta impenetrable. ¡Cojonoso! No, volveremos a hablar cuando hayamos entrado. Jericho, fuera. ¿Ya empezado lo bueno? Negativo. Detecto algo, mi capitán. Hay un túnel en las proximidades. Y algo más. Comprobemos las armas, equipo. Fascinante. El mural es sumerio, pero está escrito en arameo. ¿Grafiteros ancestrales? Eso, o críticos de arte. ¿Qué pone? Se necesita ayuda. Las puertas del paraíso se abren con las almas de los inocentes y la sangre de los dioses. ¿Y qué somos? Pues dioses no. Habla por ti. ¡Mierda! ¡Era coña! ¡Era coña! ¡Vaya! Empezamos bien. Vivirás. ¡Vaya! 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 ¡Qué sangría! ¿Y la tormenta de arena? ¡A la mierda la tormenta! ¿A dónde se ha ido la luz del día? Estas señoras y señores es la ciudad perdida de Al-Khali ¿Notas alguna presencia, Jones? Pues no exactamente Todo está... A ver cómo lo explico Vacío Yo iba a decir muerto Cole Haz un rastreo a ver si puedes comunicarte con el centro de mando Quiero que me pongan al tanto Detecto enemigos a larga distancia El blanco ha caído Ha caído ¡Nenazas! ¡Vamos! En el punto Abastecimiento en progreso Cole ¿Has establecido contacto? Nulo, mi capitán He realizado un rastreo Y aparte de nuestras radios Las comunicaciones están cortadas ¿Cancelamos la misión? Se trata de una distorsión temporal Nada que no hayamos visto antes Hay que atenerse al plan Jones Inspecciona el terreno con Alpha No abráis fuego Si no tenéis refuerzos Tenéis una hora ¡Omega! ¡En marcha! Entonces ¿Cuál es el plan? Localizamos el centro de mando Y recuperamos los datos del ataque No cabe duda de que a Leech Se le ha ido la cabeza Como abran la brecha Sabe Dios lo que podría ocurrir La agente Green está al mando del centro Si damos con ella Nos lo contará todo ¿Quieres probar mi entero? ¡Cuidado! ¡Tabote! ¿Cuánto hace que no venís por aquí? Capitán Ross ¿Quién anda ahí? Ross ¡Shh! Atentos Te esperábamos Allí Mirad Que nadie se mueva Cristales de hielo El suelo está congelado ¿Un sello de sangre? Esos son palabras mayores Tiene sentido, ¿no? Si sabían que les atacaban Realizarían ritos y conjuros Para sellar el centro ¿Puedes abrirlo? ¿Cómo no? Es de los nuestros Os aconsejo que os apartéis Hay que darse prisa No sé cuánto tardará en cerrarse Y por vuestro bien No queréis que os pille a medias ¿Entendéis? Rollins, acompáñame Abby y Billy Quedaos en la retaguardia Si esa puerta no se hable Desde dentro Tendréis que sacarnos vosotras A la orden Buen truco ¿Qué buscamos? En el puesto avanzado Tenemos tecnología suficiente Para detectar cualquier señal paranormal Que debilite el portal dimensional Hay que encontrar y recuperar esos datos Para determinar qué ha hecho Lich Y con suerte Deshacerlo ¿Estamos todos bien? Muriel En 1999 Chevieja en el Hotel Bohemia Bailamos al son de los temas de Cole Porter Cantados en checo Y bebimos absenta Hasta perder el control Después de eso Tengo un recuerdo muy vago ¿Estás herida? Ha ocurrido algo terrible Han abierto la brecha Ya ha salido ¿Qué ha sido? ¿De qué habla? La operación sello divino Para eso te envían, ¿no? Tienes que detenerlo, Paul Si no lo detienes Estará todo perdido Lo habremos perdido todo ¿Has logrado grabar el evento? Si localizamos el origen De la distorsión temporal Detectaremos la brecha Ross, ¿me recibes? Aquí estoy Tenemos problemas Alpha necesita refuerzo Rápido ¿Cuál es vuestra posición? En el noroeste de las excavaciones Nos rodean varios enemigos Pero por más que las disparamos Siguen atacándonos Hacia los fuertes Vamos para allá Alpha necesita un cable No podemos dejarla aquí No te lo estoy pidiendo Abby, Billy, nos vamos Creía que era sacerdote Y lo soy ¿Y lo de Praga? También soy humano Ahí hay uno ¡Qué suerte de tener nada! ¡Van a cargarlo! ¡Van a cargarlo! ¡Van a cargarlo! Ahí hay otra ¡Johnsy! ¿Estás bien? ¡Te le han dado a Jones! ¿Dónde estoy? ¡A dónde? ¡Directo al labisco! ¡Atención todos! ¡George ha caído! ¡Te debo unido! ¡Sí! ¡Permiso para atacar! ¡Os dicen que me lo dejara es a mí! ¡Que no me falte! No logro contactar con Muriel Cole, quiero una recuperación de datos extrema ¿Puedes hacerlo? Depende del nivel de distorsión temporal experimentado en la excavación Comparado con el horizonte de sucesos de la brecha Si el vórtex ha provocado un bucle de realimentación Entonces, teóricamente, si los datos existían, siempre han existido No he entendido ni una palabra de lo que dices ¿Que puedo recuperar los datos? Eso me basta ¡Levanta! ¡Aún no he acabado contigo! ¡Me han encontrado! ¡Han entrado en el búnker! ¡Dios santo! ¡Volta de prisa! ¡Muriel! ¡Espabilad a paso ligero! ¡Mierda! ¡Agrupaos todos! Jones, ¿alguna corazonada? Sí, mi capitán Y todas malas ¡No dejes que me cojan, por favor! ¡No dejes que me cojan, por favor! Rawlings Yo la envié aquí porque necesitábamos espacio Tenía miedo de que se descubriera Esto podría provocar un desplazamiento dimensional considerable Es aconsejable que os mantengáis a distancia Ross, tenemos visita ¡Vamos, hijos de puta! ¡Vamos! ¡Venís a por fin! ¡No caen, meteréis! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ya me doy prisa! Voy a desactivar el pliegue temporal Igual sentís una... Mierda, otra vez no Sacudida Me carrea cuando hace eso Cole, ¿qué tienes? Alcali está en una intersección de siete líneas ley Y Lich la ha localizado Ha hecho un sacrificio de sangre brutal para abrir el portal dimensional Sí, pero para abrir un portal así de grande Habría tenido que matar a miles Y la hermandad solo cuenta con unos cientos como mucho No importa, porque Lich practica tantra y puede generar mucha energía Una bomba de karma Pues claro, los cabrones esos del éxtasis oscuro Han cometido barbaridades Han asesinado bebés Han colocado bombas en escuelas Han guardado todo ese karma negativo para este momento ¿Cómo coño no nos hemos dado cuenta? Pareces impresionado Y lo estoy Un conjuro así requiere visión, anticipación Estás enfermo He localizado la posición exacta de la brecha Pero también detecto que un ente la está atravesando Ya os habéis el cuento A formar y en marcha ¿Has venido? Leech ¿Cómo te encuentras, Steven? ¿Duermes bien? Te voy a freír, pedazo de mierda Vamos a cerrar la brecha, Arnold Te puedes quitar de en medio o podemos matarte ya Lo mismo me da una cosa que otra ¿El protocolo de siempre? Sí, como en glames Bill y Rawlings purificarán la zona y... No bastará Os repito que esto no tiene comparación A partir de este momento Llevaremos a cabo la operación Sello Divino ¿No te cansas, Steven? Siempre que establecemos contacto con un ente superior a nosotros Tus amos te envían para destruirlo ¿Jamás te ha dado por preguntarte por qué? ¿Qué clase de mago eres? Col, nos están espiando Joder, bloquealo Capitán Ahí hay uno El enemigo ha batido Leech intenta ganar tiempo ¡Batter! Será mejor que te expliques El comando Jericho existe gracias a la operación Sello Divino Hay un texto gnóstico Que habla de un ser creado Antes que el hombre Espera, eso me suena Como Dios no pudo destruir al primer ser que creó Lo encerró, lo desterró Y volvió a empezar Creando al hombre y dándonos defectos para equilibrar la balanza Pero aún así El primujerito sentía envidia Y su ira se hizo incontrolable Ha esperado con paciencia Acumulando poder No me digáis que os tragáis toda esa basura apocalíptica Da lo mismo que no te lo tragues Porque mucha gente sí se lo ha creído a lo largo de la historia Haya lo que haya detrás de la brecha Ha llamado a Leech y a otros de su caraña Con la esperanza de que lo liberaran La misma cantinela Siempre que descubrimos una fuerza ancestral de los cojones Algún chupatintas de Langley quiere que le pongamos un collar Y que nos lo queremos de mascota No Intentábamos contenerlo ¿Qué cojones es eso? Te necesito, Devin Ross, no vayas El único modo de poner fin a esto Es liberándome ¿Os habéis equivocado de algo? ¿No os dais cuenta? Pero no os lo reprocho Porque a mí también me secojeron las promesas de poder infinito De sabiduría prohibida De respuesta a las preguntas más tartumbadoras ¿Esto queda cierto? Sois brujas y lejes igual que nosotros ¿Y ya sabéis lo que les hacen a las brujas? ¿Qué creéis que os harán cuando ya no les quede nadie a quien quemar? Lo siento, Devin Pero te quiere a ti ¡Ross! ¡Mierda! ¡Rowlings, ven aquí! ¡Resiste, Ross! ¡Joder, Ross! ¡Como te mueras, te mato! ¡Vamos, coño! ¡Vamos! ¡Se acercan! ¡Hay que hacer algo! ¡Que se nos muere! ¡Dejadlo! ¡No se están rodeando! ¡Frank, ayúdame! ¡Ven aquí! ¡Cuidado! ¡Me cago en la puta! ¡Ha muerto! ¿Qué hacemos ahora? ¡Seguidme todos! ¡Seguidme todos! ¡Deprisa! ¡La brecha está ahí! ¿Estamos todos? Pues claro que no ¡Hemos perdido a Ross! Sigo con vosotros ¿Cómo? Tiene alguien más dentro Lo noto ¡Valgado! ¿Me oyes? ¡Rowlings! Soy yo, Ross No sé qué ha pasado Pero creo que estoy En su cuerpo Aparta eso, joder Soy yo Demuéstralo Dios santo, Paul ¿Descuentro de Praga O vas a confiar en mí? No me jodas ¿Dónde está Frank? ¿Qué le has hecho? Sigue aquí Está... Descansando Mis cojones descansando Sal de mi cabeza De una puta vez Te hemos visto morir Leach te ha matado Pero no a todo mi ser Fascinante ¿Podrías vincularte con Abby? ¿Puedes hacer eso por mí? Veamos ¡Gilipollas! Abby, ¿me oyes? ¿Ross? Esto no me gusta Sal de mí ¡Me asfixio! Tranquila, Abby Abby, ahí va un chiste ¿Cuántas lesbianas teleginéticas Hacen falta para despejar el camino? Eh, enhorabuena, Abby Por fin sabes Qué se siente Al tener un hombre dentro de ti ¡Qué te folle un pez! Pero, ¿alguien sabe dónde estamos? La cuestión no es dónde Sino cuándo Ross, si tienes que saltar a mi interior Te doy mi permiso Seguro que no te importa, Cole Es bastante Invasivo Solo eres una red más ¿Qué gentusa cometería tal salvajada? Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Enemigos Bienvenidos al sendero de las almas Al que contribuiréis a su debido tiempo Vuestra voluntad es de él y vuestra magna inferior Entregaos a mí Entregaos a mí o vuestras almas pavimentarán el camino de nuestro glorioso Hacen ¿El primogénito? ¿El primogénito? Me parece que no ¿Cómo es que siguen vivos? ¿Cuántos años hace ya? ¿Unos setenta? Sesenta y cinco ¿Cómo hizo el comando anterior para cerrar la brecha? No lo sabemos ¿Por qué jamás salieron? Me parece de puta madre Igual nos dejaron una notita Delgado Baja el arma de las narices Frank ¿Qué mosca te ha picado? Yo no me apunté a una misión suicida Hostia Si piensas apuntarme te aconsejo que me dispares ¿Pero qué haces? Hostia puta Frank ¿Qué coño te pasa macho? ¡Pol! Delgado Baja el arma Abby Paralízalos Ross ¿Podrás resucitarlo? Solo hay un modo de averiguarlo Apartaos Gracias Jones Quiero que abestes a este hombre No lo hagas Jones ¡Miente! ¿Qué más nos oculta? Delgado Has disparado el arma sin querer No ha sido un accidente ¿A que sí Delgado? ¡Raro! Un accidente Esto no acaba aquí Deberíais haber dejado que se mataran Así me habría ahorrado muchas molestias ¡Ahí arriba! Sois inferiores Así que entregando vuestras almas Os sufriréis la tortura eterna ¿Qué dice que nos rindamos? El sentido del humor no lo ha perdido Grish Hader Soy el padre Paul Rowling El cuerpo eclesiástico del ejército de Estados Unidos La guerra ha terminado Déjanos pasar y haremos lo posible por liberaros a ti y a tus hombres de este purgatorio Cabrón arrogante ¿Cómo te atreves a tutearme? Te arrancaré la humbría Y se la daré a tus brujas pulanas Grish Hader era una medium muy poderosa en su época Así que no quiero ni pensar de que será capaz ahora El primogénito la ha asimilado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No conozco a esos tíos Pero se lo agradezco Ross Si tienes que soltar a mi interior Te doy mi bendición Ahí se podrán Quiero al vidente Ese al que llamáis Jones Eh, Ross, ¿me oyes? Si necesitas mi proyección astral Te dejo dar una vuelta Pero devuélveme el cuerpo en el mismo estado en que te lo dejé Jones, a ver si alcanzas esa baranga Jones, a ver si alcanzas esa baranga Nos ponemos en marcha Pero abrid bien los ojos ¿Quiénes sois? Identificaos Se han tranquilizado, Knight ¿Seguro? El gran Dujun pegaba fuego a diestro y siniestro No te atrevas a tocarme A ver ¿Quién ha hecho un pacto con el demonio del fuego? Una movida muy chunga Estáis igual de majaras que yo Suelta a los Knights Ya están tranquilos Sin rencores, amigo Soy el mayor Patrick Buckland De la Guardia Negra Agencia de Servicios Estratégicos Y el cabo Nigel Barton Disculpad el recibimiento Pero hace una eternidad que no vemos caras nuevas ¿Pat Buckland? ¿El mismo Pat Buckland que sirvió junto a Alistair Crowley en la OSS? ¿Conocías a mi padre, Gideon Rawlings? Estamos con Jericho igual que vosotros Me cago en la leche ¿La brecha está abierta? 65 años ¿Tanto? Gracias a Dios que no hemos tenido que esperar tanto Gracias a Dios Será mejor que os sentéis En el Pixis nada tiene mucho sentido Nada se rige por los reyes normales La muerte, el hambre, el día y la noche Si te mueres, las moscas te llevan Y cuando regresas Por muy humano que parezcas Le perteneces al primogénito Conoces la historia del primogénito, ¿verdad? Dios crea a ese ente Descubre que tiene demasiado poder Y decide borrarlo de la faz de la Tierra Pero como no puede matarlo Crea el Pixis Una caja, por así decirlo Un pedazo de realidad Esculpido como una caja de juguetes Donde nosotros somos los juguetes Y no desaparece Espera paciente a que algún gilipollas Desilusionado lo libere Pero esta vez Se hace más poderoso Y cuando la humanidad logra encerrarlo de nuevo Se lleva un pedacito de nuestro mundo A su prisión Y la historia se repite Espera y se hace más poderoso Así que la próxima vez que salga Se llevará a otro pedazo de nuestro mundo Y una y otra vez envían a siete pobres desgraciados bendecidos Con las artes arcanas a través de la brecha Para que le ataquen y lo encierren Hasta la próxima vez, claro está ¿Qué ha sido eso? Una visita no deseada Habrá que dejar el final para otro momento Ahora tenemos que burlar las defensas Y llevaros a la brecha La repera De acuerdo No os separéis y seguidme Ya, ya, ¿qué está ahí? No lo perdonan Si esto es lo que nos espera No hay terminada en este antro de mierda ¿Por qué no me guardas eso? Si a todos los pones Y yo no me guardame Porque si te matas Resucitarás Pero ya no serás tú mismo Sino lo que el primogénito quiera que seas Para servirle mejor Lo siento Además Si no cerramos la brecha El primogénito escaparía Y en cuestión de semanas Quizá días Se extendería sobre el resto del mundo normal Y el mundo que dejáramos atrás Junto con todos nuestros seres queridos Se convertiría en... En fin En esto Ya está ¿No hay más? Siento decirlo Pero tenemos un marrón encima Construyeron el portal hasta el siguiente nivel Justo por encima del templo en ruinas Tenemos que acercar a tu equipo lo máximo posible El alemanuzo cree que nos lleva a la delantera Pero no se imagina que el soldado Atac hará saltar por los aires el puñetero lugar si logran derrotarnos ¿Listo para darles candela, Atac? Pues yo creo Que estamos en el infierno Blanco a tiro Le han dado Atac Me cago en... Hay que activar el detonador ¡Keriko, fuego de contención! ¡Abi! ¿Puedes encargarte del detonador? ¡Que viene! Detecto otra intersección de líneas ley Así es Creía que si llegaba aquí primero Podría utilizar el poder del primogénito para agrupar un ejército infranqueable Que marcharía por esas puertas de ahí Cruzaría el sendero de las almas Y desde ahí... Al mundo Los alemanuzos construyeron esa puerta justo encima de la brecha que conduce al corazón del Pixis Es decir que tenemos que llevaros al otro lado sanos y salvos Según parece tendréis que echarle el guante a Lich Hammer si queréis escapar de aquí Pues no me dais ninguna envidia Necesitamos un plan B Que un equipo vaya a la caza de Lich Hammer Y que los demás se queden para crear un señuelo Y desviar la atención de algunos defensores Perfecto George, Rollins y Cole darán caza a Froylan Lich Hammer Los demás se quedarán en la retaguardia y liderarán el ataque señuelo Blancos cero ¿Vienes a unirte a nosotros? Nunca rechazamos carne de la buena Mucho menos la de un hombre de Dios ¿Cómo andamos de fe, Pater? Vengo a charlar contigo, Han Tendrás que suplicármelo No te lo estoy pidiendo Me he recuperado Tu chulo te ha enseñado bien Creo obediente ¿Dónde has encontrado a estas, Pater? Pasad de ella Llevo cuarenta años haciendo esto Y aún no he oído un solo comentario original ¿Original? ¿Y qué te parece esto? La sanguimántica quiero que te la folles Igual que hacía su padre, ¿no es cierto? Déjame a mí Aléjate de ella Inómine Patris ¿Te crees que la palabra de Dios Significa algo aquí, Pedarasta? Hijo de perro Pastor de menores No te rechtamente ¿Te demorará, eh? Te... Paderame ¡Suscríbete! 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 Un regalito Ahí está el niño A ver si puedes acercarme, Jones Hay una palanca Pero necesitamos la telequinesis Capitán Tú primero ¿Te dan miedo las alturas? No, me da miedo la hostia que te pegas Omega, fuego de contención Alpha, cruzad el puente Vamos No podemos ayudarlos Ahora pertenecen a los niños Los condenados huelen las ánimas Igual que las hienas huelen la carroña fresca Vámonos dentro Por aquí No os separéis hermanos Y nuestros hombres de aquí No nos movemos sin ellos Ya no podemos ayudarlos Por favor, seguidme Todo quedará explicado muy pronto ¡Es una trampa! Vuestros amigos son una preocupación menor Entregado a los infieles tal como me pedisteis ilustrísimos Tu dedicación y sacrificio para con nuestro señor serán ampliamente recompensados Tú y tus hombres os habéis ganado un lugar en el reino de los cielos una y mil veces No seas mamarracho Te miente porque intenta liberar al primogénito ¡Silencio bruja! Como osas dirigirte al serafín Gabriel Levanta hijo mío Queda mucho por hacer para nuestro señor Por supuesto ilustrísima Será un honor ¿Qué ordenáis que hagamos con los herejes? Lich Quiero que sepas Que cuando salga de aquí Me voy a comer tu alma Que les hagan compañía a los niños Tiene que haber otra salida Esto empieza a tener muy mala pinta Hay que hacerlo en silencio y rapidito Tu especialidad, George Echaré un vistazo Ni siquiera notarán mi presencia Eres un coñazo ¿Lo sabías? Oh, mierda ¿Lo habéis oído? ¿Parece un llanto? ¿Un llanto? ¿Es un llanto? ¿O no? ¿El chico? ¿Por qué? ¿Lo habéis oído? ¿Lo habéis oído? ¿Parece? Abby, que no se mueva Eres un caballero templario, ¿verdad? Aquí no quedan caballeros Solo ciegos y herejes Vamos, estamos perdiendo el tiempo Hay que buscar una salida No hay escapatoria Estamos en una prisión, dentro de otra prisión, dentro de otra prisión Cuéntamelo todo, desde el principio En el año 1213 de nuestro señor El joven obispo Malthus Sinclair Convenció al Papa Inocencio III De que había descubierto el Jardín del Edén Como, según él, había caído en manos de infieles Se ofreció a liderar una cruzada para recuperarlo ¿Y os enviaron para que le ayudárais a conquistar al Cali? Muy al contrario Los enviaron para detenerlo Cuando los planes de Malthus llegaron a oídos de los caballeros templarios Partimos hacia al Cali sin demora Pero al llegar Los niños ya estaban muertos ¿Qué niños? Malthus había convencido al Papa De que los niños cristianos eran invulnerables a las armas de los infieles Así que un ejército infantil había llegado tres cíes antes que nosotros Para combatir contra los aracenos Con la sangre de esa matanza La brecha se abrió Ya os imaginaréis el resto Llevamos aquí desde entonces No fui el primero en perder la cordura Ni el último ¿Y el obispo? Sigue en la cripta Con los niños que envió a una muerte segura Ahora ese lugar les pertenece Si vuestros amigos están allí Solo resta rezar una oración y dejarlos en paz ¿Qué cojones? Nos piramos Tú vienes con nosotros ¿Con vosotros? Aunque lo permitieran ¿A dónde voy? No hay nada fuera de estos muros Ni de los infinitos muros que nos rodean Si lográis llegar a la siguiente brecha Dadle recuerdos al centurión de mi parte Seguro que todavía sigue dando guerra por ahí ¡Levantad la vista! ¡Vamos! Voy a echarle un vistazo a ese túnel No me esperéis ¡Vamos! 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 ¿Me echabais de menos? ¡Shh! ¡Me escuché! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Hasta la sólo está en las costas! ¡Ah! 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 ¿Quién te ha enseñado a disparar? ¡¿Lo estáis viendo todos?! ¡¿Quién te ha enseñado a disparar?! ¡Cuidado! Noto su presencia. El equipo Omega está cerca. Pues vamos a buscarlos y salgamos de aquí cagando hostias. Tranquila, Simón. Ya estás a salvo. No me toques. Tranquila, Simón. Explícame eso del número que tanto te apasiona. Lo llamabas el principio Aureo, ¿no? ¡Esto no es real! ¡Ni esto ni nada! ¿Cómo iba eso del número, Simón? Tenía un nombre. ¿Pi? ¡La divina proporción! ¿Pi, eso? ¿Me lo explicas? 1... 1,6... 1-8-0-3-3-9-8-8. Perfecto. Ahora, bajemos el arma. 7-4-9-8-0-3-9-8. ¡Buen truquito! ¿Qué has hecho? ¿Resetearla? Una de las ventajas de compartir litera con ella. Ahora solo queda que no moje las sábanas. ¿Establecisteis contacto con los Templarios? Por supuesto. Fue una gran reunión. Creen que Arnold Leach y su Aero Circo son el Sacro Serafín y que nosotros somos los malos. Lástima haberme lo perdido. Hay que buscar la siguiente brecha y salir pitando de aquí. ¿Venís a confesar vuestros pecados, hijos míos? Ya nos íbamos. ¿Cómo te atreves a profanar este santo lugar con exigencia, Serejé? ¡Apestas a pecado! Arrodíate ante mí y purifícate. ¿Qué dice? La misma mierda que me soltaron al echarme del colegio de curas. Así que voy a darle la misma respuesta que les di entonces. ¡A comer! ¡Church ha caído! ¡Es que, Dios mío! ¡Estoy bien preparada! ¿Cuántas te debo ya? ¡Salvadme de contigo! ¡Si no me parece una muerte quedar impune! ¡Os ordeno en el nombre de Cristo que les arranquéis el alma! ¡No! 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 ¡No los niños! ¡No los niños! ¡Eso si que es! ¡¡Huchos amigos! Algo me dice que estamos bajo dominio romano Podría ser peor Por lo menos los romanos eran civilizados Sí, claro Unos civilizados de primera Aparte de las crucifixiones, los combates de gladiadores, la esclavitud Y no olvidemos ese desafortunado incidente con ese tal Cristo Somos, estrictamente hablando, capellanes Tú eres el historiador, Jones ¿Qué nos cuentas de este lugar? Bueno, si Simón me da una fecha exacta Siglo primero El año 38 después de Cristo El 38 después de Cristo Vaya ¿Seguro? Da igual Claro que sí Entonces Gobierna el emperador No Veamos Calígula Sí, ¿cómo lo sabías? Has sido de churro Bien Es el principio de la caída del imperio Y estamos muy al sur para los romanos En tierra de nadie para aclararnos Si yo fuera centurión y me enviaran al acuartelamiento de Alcali Me hubiera sentido... Exiliado Alcali no podría estar más alejada de la ley romana Con el emperador Calígula en el trono Eso es bueno, ¿no te parece? Hay que reanudar la marcha Vamos por el camino y mucho ojo por si aparecen Lich y sus secuaces No 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 ¡Suscríbete! Atención, allí. ¿Cómo? ¡Que ya no hay más! Venimos a ayudarte. ¿Cómo te llamas? Que el vidente me toque con las manos para que hable con su lengua. Quiere comunicarse a través de Jones ¿Cómo sabemos que está de nuestro lado? Eso, ¿qué cojones? No lo hagas No pasa nada Claro que si estoy en peligro Lo freímos Que alguien le ayude No, un momento Venís a por el primogénito, ¿cierto? Así es, ¿quién eres? Soy Tertius Longinus, el último de siete pretorianos que juraron proteger el mundo de la ira del primogénito ¿Buscáis el secreto de la caja? Sí, cuéntanos lo que sabes Ocultos entre los guardias del depravado gobernador Vicus Casus Observábamos como él convertía al Cali en un carnaval de decadencia y depravación El primogénito había engatusado a Vicus para que abriera la brecha Y mientras el ente se entretenía con carne fresca A mis hermanos y yo viajamos al corazón de la caja para celebrar los ritos que la cierran Ansiamos los mismos conocimientos La brecha ha vuelto a abrirse ¿Qué hacemos? ¿Sois conscientes del precio que pagáis por venir? Sí ¡No! ¡Y una mierda! ¡Tiene que haber otra alternativa! El ciclo continuará hasta que el primogénito posea aquello que su creador le negó ¡Aquello que la humanidad da por supuesto! La libertad Libertad es la ausencia de cadenas Así como el mal es la ausencia de amor No lo capto Si no quiere libertad ¿Qué ansía el primogénito? No tenemos nada Entonces el ciclo continuará ¡Jones! ¡Lárgate! ¡Suéltate! ¿Cómo rompemos el círculo? ¿Pero qué quiere el primogénito? ¡No me cago en! ¡Hay que hacer algo! ¡Vicus! ¡Buscad a Vicus! Solo él puede abrir la brecha que conduce al corazón del Pixis ¡Jones! ¡Rompe el vínculo! ¡Tienes que soltarte! ¿Dónde? ¿Dónde buscamos a Vicus? ¡Se muere! ¡Jones! ¡Coño! ¡Suéltate! ¡Seguid las aguas! ¡Buscad las aguas y encontraréis la brecha! ¡Ya basta! ¡No vuelvas a hacer una tontería así! Era peor que tener arroz en la cabeza ¡Ah! No te bosques Yo no veo agua por ningún lado ¿A qué se refería? ¿Un acueducto quizá? No dudo La única agua que habrá por aquí será la del subsuelo En un pozo o... ¿En unos baños? ¿Cómo? ¿Que ya no hay más? No detecto ninguna maldición ni ninguna trampa El mecanismo del suelo parece seguro Según las marcas del suelo tenemos que ponernos encima La cuestión es... ¿Nos fiamos? Equipo Alpha, a la vanguardia Claro ¿Por qué no? ¡Sois la avanzadilla Omega! Eso está hecho Avanzar Las cosas se piden por favor Las cosas se piden por favor ¡ Quisos Las cosas se piden por favor Los 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 Son Los 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 Se Ah, más invitados. ¿Venís al festín? Hay de sobra para todos. ¡Está en mi cabeza! Oh, acercáos un poco más. Con el paso de los años mi vista ya no es lo que irá. Santo Dios. Ah, ¿es magia lo que huelo entre vosotros? Vaya, no sois un puñado de intrusos cualquiera que viene a aguarme la fiesta. ¡Ah, que no! Vuestra especie es mi preferida porque aprecio un buen ejercicio casi tanto como la carne. ¡Me pido al gordo! Todo tuyo. Yo no pienso acercarme más. ¿Qué tenemos aquí? ¿También traes brujas? ¡Me honráis! Hace una eternidad que no pruebo ambos sexos. Señor. Señor, la construcción del suelo. ¡Que empiecen los juegos! ¡Es una trampa! ¡No! Algo me huele muy mal. Y para variar, no soy yo. ¿Y de quién ha sido esta brillante idea? Esta peli ya la he visto. No lo creo. Todavía no. Gobernador Vicus. Nos envían para liberaros de esta prisión. Dejadnos marchar para que cumplamos la misión y pongamos fin a esta pesadilla. ¡Para todos vosotros! ¿Liberarme? ¿Liberarme a mí? ¿Por qué haría yo tal cosa? Hemos descubierto el elíseo, ¿no es cierto? ¿Dónde si no podríamos comer, follar y matar sin temor a las consecuencias? No somos prisioneros. Disfrutamos de una libertad absoluta. Y vosotros, mis gratos invitados, sois una diversión que empiece ya. ¡Blanco normalizado! ¡Esto es todo! ¡Bucle temporal activado! ¡Viva la partida! ¡Te queda poca munición, Simón! ¡ gettinos de un ladrón! ¡Os aconsejo que no me contrariéis porque no soy tan delicado cuando me enfado! Pondré fin a esta locura Permitidme enseñaros cómo agasajar a esta buena gente Me parece que la brecha está en el abismo Porque han surgido unas líneas ley del cadáver de Vikus Pues empujemos al gordo cabrón ¡Munición preparada! Ahí está ¿Y ahora? ¿La atravesamos? ¿Qué podemos hacer, Sida? Tiene que ser el último nivel de la caja Según los británicos, cruzaríamos tres antes de llegar al primogénito La cuestión es saber hasta dónde nos llevará la batalla Será mejor que nos vayamos Madre del amor hermoso Es precioso Sleach, mirad ¡Hortech! ¡Hay un poco de nosotros! ¡De prisa! ¿Quieres probar mi acero? ¡Levanta, pedazo de mierda! ¡No! ¡Jonsi! Sanaos, hermanos y hermanas Aquí sois bienvenidos ¿Quién anda ahí? ¡Da la cara! Soy Antadunno Fundador de la hermandad He aguardado eones para transmitir mi sapiencia Así cerraréis la herida Y desterraréis a esa abominación de nuestro mundo Entonces ya sabes que venimos a cerrar la brecha Sí Al igual que los sacerdotes de este templo El primogénito sedujo a la suma sacerdotisa de Skigal en sueños Y le enseñó los ritos de sangre que abren la brecha Entonces ella partió desde la ciudad de Ur con un ejército de 10.000 soldados Que cruzó el desierto y erigió este templo Y cuando terminaron de construirlo Los masacró a todos Mientras su sangre corría por la escalinata del templo La brecha se abrió y el primogénito volvió a caminar por la tierra Sin embargo nosotros siete nos habíamos hecho pasar por soldados Y la seguimos hasta la caja ¿Qué le sucedió a los demás? Los perdí a todos Enfurecida por nuestra traición El Skigal desató el poder del primogénito Para transformar a los demás en demonios guardianes Tan solo yo Escapé para cerrar la brecha y sellar la caja Como sabía que el sello no aguantaría eternamente Envié un mensaje a mis discípulos Para que fundaran una orden sagrada Que le dara para impedir el regreso del Skigal y el primogénito Es solo uno de los nombres que nuestra orden ha llevado a través de los eones Aunque el nombre cambie el deber sagrado Vuestra misión sigue inalterable Debéis cerrar la brecha o el primogénito se vengará de la humanidad Dinos como Cada uno de los demonios que protegen el templo posee una parte de mi cuerpo Matadlos y unid todas las partes para que vuelva a sellar la brecha y el mundo esté a salvo Hasta la próxima vez No te fallaremos Hemos llegado muy lejos para esto Diarcas con acción de un jardín el neue Está enislado YERTE 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Me echabais de menos? A ver si no nos perdemos más. ¡Vamos! 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 Tú mismo, Rorings, no pienso obligarte a seguirnos. ¿Dónde diablos estamos? Estamos en el fondo de un abismo enorme. El análisis espectral indica una fuente de energía cercana masiva e inestable. Me alegro de verte. Nunca me he distinguido por obedecer órdenes. De ningún tipo. Cole, ¿puedes averiguar de dónde viene esa fuente de energía? Se mueve deprisa y se está acercando. Va a salir de ese túnel, señor. Al fin las últimas piezas del puzzle. Eso es tener un alma. Atraídos como insectos a la luz del poder. Solo para añadiros al mío propio. Cole, analice sus debilidades. El resto, hagamos que siga hablando. Señor. No seremos tan fáciles de absorber como Leech. Posiblemente. Pero hay que luchar por cualquier cosa que merezca la pena. Y una vez haya absorbido vuestros poderes, podré liberarme de esta presión. Venid a mí. Señor, creo que va a canalizar nuestros poderes contra nosotros mismos. Pero en el momento en que posee... ¡Se alguien, tío puta! ¡Suscríbete! ¡Oh, mierda! ¡Rulings! ¡Fuego! ¡Yo empecé esto! ¡Dejadme acabarlo! ¡Kerikov! ¡Dirigiós al agua! ¡Miradad hondo! ¡Miradad! 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 ¡